Tres años, 85 horas de inmersión y prop de 3.000 fotografías para cobrir 5.000 hectáreas del Fons Marí. Aquestas son las principales cifras que nos deja el último estudio de la Fundación Oceanográfica, una iniciativa ideada para conocer y valorar la biodiversidad de la costa mediterránea. Pensamos que el entorno marino siempre es el gran olvidado, es algo que está como menos alcanzable, menos accesible a las personas y consideramos que era importante iniciar un proyecto piloto, en este caso escogimos el litoral de Xavia, por la grandísima biodiversidad marina que contiene. Este estudio es la evaluación más completa y actualizada sobre la biodiversidad del Fons Marí compresos entre el CAP de San Antonio de Xavia y el CAP DOR de Moraira. Unes son esa malta biodiversidad de la cual se acerca la cegua conservación a través de la concienciación. Queremos llegar a todos los agentes locales, a toda la ciudadanía, con especial énfasis en los colegios, en los estudiantes, para enseñarles por qué es importante conservar ello, porque al final nos hemos de dar cuenta que no solamente está en manos de la administración, de aquellos que determinan las normativas, los reglamentos, sino también en la conducta de cada ciudadano. A més, les dades reflecteixen un estat molt bo de la Posidonia, encara que adverteixen del impacte negatiu que provoca la activitat humana, una vegada finalitza el període estival. Hemos encontrado que en su conjunto las praderas de Posidonia de la localidad, o del municipio de Xavia, de la zona de estudio, tienen un estado de conservación muy bueno, muy bueno en general, pero, y este pero lo quiero recalcar con mucho énfasis, existen ya signos de recesión, signos de cierta regresión, en zonas donde existe una alta frecuentación, sobre todo, de fondeos de embarcaciones. Encara que el misaje general es positivo, desde la Fundación Oceanográfica alerten de la importancia de protegir la fauna marina. Pero Aizó es tractará de traslladar esta experiencia pilot a altres zones costaneres, de manera que el seu estudi ajude la conservación de los fons del Mediterráneo.